Cuadro de Javier Villaurrutia Fuera del tiempo, sentada, la mano en la sien, ¿qué miras, mujer, desde tu ventana? ¿Qué callas, mujer, pintada entre dos nubes de mármol? ¿Será igual toda la vida tu carne dura y frutada? Solo la edad te rodea como una atmósfera blanda. No respires, no. De tal modo el aire te quiere inundar. ¿Qué envejecerías? ¡Ay, con respirar! No respires, no. Muérete mejor, así como estás.